Y ahora conmigo vamos a hacer esto Esta canción me gusta mucho Me gusta muchísimo Y la quiero bastante como usted Dice Problemas Ahora tengo yo Porque todas las mujeres Se las tengo a lo que yo Porque yo no soy Tú y madre que yo no soy Porque yo no soy Tú y madre que yo no soy Porque yo no soy Tú y madre que yo no soy Porque yo no soy Tú y madre que yo no fui Porque yo no soy Lo que me está sucediendo Donde quiera que Una marca con su cuerpo Que tú vas a ver Y que yo soy Y el padre Y que si no la parten Para la televisión Va a tirarse, tirarse Porque yo no fui Y el padre que yo no soy Y el padre que yo no soy Y el padre que yo no soy Porque yo no soy Y el padre que 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 yo no soy Fui madre que yo lo fui La 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 Y yo, te aprendizo, sobre todo quiero ser De enviar las dos sobra de un mío Y dejé de ver las pilas Para que no caminaste Yo no lloro con nadie Y esto lo dice Trama papel, grito a mí Yo solo hice lo que yo tuve que pasar y lo pedió, pedió y nadie a mí me lo va a quitar Dice Yo solo sé lo que yo tuve que pasar y lo que yo tuve que pasar y nadie a mí